¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Telembopi. Bae y Zapa. Che, alguien dejó abierta la ventana de este departamento. Luis. Vamos a cuidar, hermano, tu departamento. Vamos a respetarnos. Es Batman. Es Telembopi. Pero son como tres o cuatro Batman. ¿Cuál de ellos? Sí, hay muchos Batman. ¿Y quién es Robin? No, hay. ¿Quién va a ser? No, hay que contarle a la audiencia porque esto es televisión, ¿verdad? Y tenemos invitados de lujo, pero además hay unos invitados que se vinieron sin invitación. Exacto. Esto es crear ambiente. Venga, te joder. Genio del cine. Sí, le pusimos la sombra azul. Y el cine que es, el cine es historia de vampiros. Claro. Es la próxima historia que se va a contar. Ah, mira, pasa que pusimos la alfombra azul y parece que dentro de la alfombra estaban estos invitados y estaban revoloteando por acá por el estudio. Hoy, señores... ¿Por qué tenemos alfombra? ¿Cómo? ¿Tenemos alfombra? Esta es la alfombra para un otro invitado. De la alfombra azul. ¿Qué te pasa, Varejo? Yo pensé que te hagan al tónico. No. No. Hoy, lo que fue el estreno de Marilina... Explotó. Impresionante. Explotó. Paralizó al país y no era para menos. No, impresionante. ¿Ustedes vieron lo que fue este estreno? Me encantó hace rato ya para no romper mi piso. Qué buena, tú oíste lo que fue el estreno de... Impresionante. Genial. Un aplauso grande. Y muy importante. Por fin. Por fin seguimos con la piscina. Cuando lo... Yo no pude ir a la ban premier porque estaba haciendo el telediario, pero cuando vi el día siguiente que fue tapa del diario extra lo que dijo el doctor Sequera. En realidad, yo estaba ahí con el doctor Sequera. Ah, ¿y vos le diste letra? Yo le dije, doctor... Decí esto. El lunes va a cambiar la televisión nacional, le dije. Ah, ¿y él se va a repetir? Y él agarró y tuiteó ahí y salió la tapa. Antes de con él, doctor. Él es así. Pero... Cuando teníamos la pandemia, él también le decía las cosas que tenía que decir. Vos sabés que... Antes ya teníamos una expectativa, pero al ver el estreno de hoy... Maravilloso. Viejo, el tono que es así propio de Villarrica... De Paraguay. No, pero de Villarrica en particular. Sí, pero es Paraguay. No, eso sí, la serie... El tono de Villarrica. No, de Paraguay. A partir de este momento es de Paraguay. Mira que... ¿Qué no te pasa, vos? O sea, yo no... Es así. El tono de Cornel Oviedo es diferente al tono de Villarrica. Obvio, sí. No sé qué tono dirán que tenemos los capitalinos, pero algún tonito tenemos para el seguro nosotros. Bro. ¿Eh? Bro. ¿Vos sabés que una vez... ¿Te acuerdas que hablamos que vino un mexicano? Sí. Y que dijo que no le entendía a los paraguayos. Que parecíamos gringos hablando en español. Exacto. Sí. Y se quedó con el capitalino. Claro. Claro, hombre, así... Arr... Arr... Veo mordido. Una empanada de carne. ¿Qué pasa, papá? ¿Cómo andamos? Exacto. Exacto. O el de la pechera electrónica. No, es impresionante la pechera. En el mundo, en la pechera. Claro, o el que le invita a las chicas para ir al jacuzzi. No era al jacuzzi. Al yate. Al yate. Al yate. Si vos confundís el yate con el jacuzzi, vamos mal, güey. No, era un yate con jacuzzi. Claro. El jacuzzi tenía de más. ¿De dónde venís vos? El jacuzzi no te vas a ir mal, boludo. En el río. Estuvimos paseando en jacuzzi. Claro. Pero, de verdad, un aplauso para todos. Bravo. Todo el equipo de realizadores de gente que estuvo con Marilina. Además, hoy vino Liz. Gran actriz. Lisma. Acá está Lisma. Mira lo que es. El programa pasado, Lisma nos acompañó. Con Jasmín. Con Jasmín. Y, de verdad, yo creo que, además, es el descubrimiento de grandes actrices. Sí, señor. Y actores espectaculares. Algunos ya consagrados y otros que tienen su primera aparición. Pero que, de verdad, la van a romper. Claro. Y también lo mío. Acá la performance que yo hice acá generó también un boom. Sí. O sea, que a mí mucha gente me dijo que quiere volver a ver la escena, pero sin el colchón. Exacto. Tenemos timbre, Barreiro. Por favor. Tenemos timbre. Están llegando nuestros invitados. Por favor. Señoras. Y señores. Grande. Felicidades. Felicidades. Muchas felicidades. Felicidades. Qué gusto. Qué gusto ver. Qué estrés. Te hicieron donde quieran. Donde quieran, como quieran. Me encanta esto. Sí. ¿Qué detalles? Quiso lo habían traído. No, 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 no. Yo suelo tejer también, pero no. Me encanta. Grisel. Grisel. Cierto, que ella misma hace. Que hace juego con la mesa. Que hace familiar, es el tono de la abuela. Por ejemplo, aquella tanga la hizo soledad. No se puede que esa tanga yo usaría como vincha, la vista es una linchita. Luis, perdón, pitoca, usa como tapabocas. Porque siempre el ejemplo de las cosas que traen los famosos es la tanga. Siempre trajeron de todo la tanga. Sí, sí, sí. Son cosas de Luis. Son cosas de Luis, el dueño del departamento. Hay libros, hay libros, hay cómics, que es el de Luis, todas estas cosas. Es el de Luis. Me gusta los libros que nosotros tenemos aquí. Los grandes clásicos. Hamlet, la tanga. Lo que es el de la familia. Es una cosa rara. Es una cosa rara. Es una cosa rara. Es una cosa rara. Eso para el cine se usa mucho. Muchísimo. Claro, una biblioteca, todo. Claro, pero... Yo conozco gente que usa su casa. Sí, esa es una metáfora de la educación que ya con el nuevo ministro, ojalá que cambie toda la misma metáfora. Cuando llegamos al colmo, me parece, durante la pandemia. Viste que todo el mundo hacía su sesión del congreso desde su biblioteca. Pero todo era... En la mayoría era eso. Sí. Impresionante. Claro. Y cuando estaba hablando y de repente se caía así, ¡pum! Sí, claro. Después ya vendía el plotter, el plotter. Sí, el banner, el banner de la biblioteca. Sí. Era un bajo de una libre. Y el Zoom tenía los fondos ya todos hechos ya con la biblioteca. Cierto. Bueno, a ver, ¿cómo se sienten después de este estreno? O sea, es que nos quedamos de verdad maravillados. Tanta expectativa se levantó que, bueno, la expectativa también era como para levantar un tema de qué pasó después, pero la rompieron de verdad. Estuvo espectacular el estreno. ¿Cómo se sienten? Gracias. Felices. La verdad que un equipo enorme. Solamente en la parte técnica éramos 68. Imagínate con actores y escenas grandes éramos cerca de 200. Entonces, era gigante. Yo creo que es el trabajo fruto de todo ese equipo humano enorme. O sea, estamos muy contentos. Y sobre todo por los actores, las actrices. ¿Qué se merece? Cierto. ¿Cómo no merecemos contar historias paraguayas con calidad? Dios mío. Yo estoy feliz. Yo feliz también porque alguien me dijo la otra vez, ¿por qué tardan tanto en hacer? ¿Verdad? Y yo le quería decir, Dios mío, cada vez que hacemos, envejecemos. Y... Seis años. Claro, porque después del estreno de Los Buscadores en el 2017, estuvimos trabajando mucho para una serie que nunca salió finalmente, que era una plataforma, pues otra, pues otra y que sigue ahí. Y surge esto con el canal hace tres años. Que era hacer una cosa, pues yo planteaba una hacer... ¿Qué te parece? Me dice Laura, con él yo se hacemos Marilina. Nosotros con Juanca Marilina. O sea, le conocíamos, pero así tipo Marilina, ¿verdad? Y después empezamos a investigar su vida. Le pedimos tener como tres meses de investigación. A Sergio Colmán. Y Sergio Colmán y Diana Fruto, que encabezaron el tema del guión. Ellos también vinieron así súper entusiasmados y nos empezaron a contar cosas. Y todos nos enamoramos de ella, de su vida. Y sobre todo porque creíamos que necesitábamos algo que... O sea, es como que... A mí lo que me tocó mucho es que la mamá le decía tipo, no, no puedes soñar vos porque somos pobres. Sí. Y eso es lo que yo decía. Claro que se puede soñar. Claro que puedes ser artista también, ¿verdad? Y como no tenían ni que comer. Entonces todo eso es como que nos fuimos metiendo. O sea, realmente primero fue... Claro. Estamos con la tercera película, estamos con esta serie, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Fuimos medio así. Y después nos fuimos enamorando de ella y nos metimos pues así, así te metes al pozo y ¡trum! Te vas hasta el fondo. Así nos metimos con Juanca y bueno, esta vez con Güello, que es el tercer director, que es súper joven, es un chico de la escuela, el tía se recibió en tía. Y él nos acompañó y nos dio así como ese refresh juvenil que... Te necesitábamos. Ajá, 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 ajá. Pero además es Paraguay de así de que empieza la primera escena ya. Es súper real, tío. Aunque es una ficción de la historia de Marilina, vos te identificás, en todo momento te identificás con lo que le pasa, ¿verdad? Es Paraguay pero es universal porque es la Cenicienta. Sí, así mismo. O sea, es una historia que podés contar en cualquier parte, ¿verdad? Así mismo. Sí. Que te emociona, no importa que vos seas, no sé, de Mongolia, te da igual. Sí. Y cuando leímos la primera del guión, yo decía, Dios mío, pues tenía como tres escenas donde eran... Empezaba con escenas de niños. Sí. Cuatro niños después... Y eso es complicadísimo. En guaraní. En guaraníesima, ¿verdad? Guaraní de Villarrica. Pero son tan talentosos estos chicos que estaban... Y vinieron del casting abierto de Telefuturo, ¿verdad? Vinieron a esperar, hicieron cola, entraban y... Fue maravilloso. Y de esa primera selección, bueno, primero creo que lo que vimos hoy es de niños que hablaban en guaraní, que tenían que ser yuque hablando en guaraní, pero además el guaraní de Villarrica, como bien estaban diciendo, ¿verdad? De acuerdo. ¿Cómo fueron logrando eso? Porque había que sacarlo como que en tiempo real, más o menos. Pero no sé cuánto tiempo hubo como para lograr eso realmente. Nosotros... Ponerle que tres meses antes ya... O sea, se hizo el casting acá grande, se hizo en manera... En manera llamada en el casting para cosas específicas. Y después lo que siempre hacemos, que hacemos también en las películas, es un taller. ¿Verdad? Lo que hacemos es juegos de roles, sobre todo con los niños, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, en el taller mismo se suelte mal pedo, por ejemplo, que están, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque tipo, le quitar de su zona de confort a los niños, y ahí empezamos a probar quién eran las malas. Nosotros no teníamos seguridad que Melanie iba a ser Marilina, la otra niña iba a ser, ¿verdad? Y entonces íbamos identificando todo. Hacían de la mala, hacían de la buena, hacían de Marilina, hacían de Mariela. Era un juego así de roles. Y así fuimos ensayando con ellas hasta que ellos tuvieron confianza con nosotros. Pero evidentemente el rodaje con ellos era todo más corto. Claro. Nosotros no podíamos grabar, combinábamos el capítulo dos con uno, porque ellas de tipo estaba a la mañana y después le tenías que hacer descansar colchón, le llevabas juegos... Sí, porque son jornadas larísimas. Sí, pero son genios. ¿Cuántos años tienen los chiquitos? Y tenían ocho, y ahora tienen nueve, ocho. Y las malitas tenían más. Las malas están espectaculares también. Todos están bien, pero las malas están bien malas. Patricia Sánchez. Patricia Sánchez. Patricia Sánchez. Patricia Sánchez. Sí, sí, sí. Espectacular. Y ellas, por ejemplo, son muchas en el interior. Pati creo que es de Caguazú, Pati es de Cacupé, y así no es que son todos de acá. Eso también fue una complicación. Y el guaraní así, espectacular. Y como nosotros no hablamos, es increíble, o sea, entiendo algo. Entonces le decía, ¿qué es lo que decía? Y yo le digo, dale, Aguayara, Aguayara, Aguayara. Aguayara, Aguayara. Aguayara, Aguayara. Y ella se está dando la risa. ¿Y quién, Aguayara? Aguayara. Y yo le digo, bueno, entonces, Aguayara, la negra. Y ahí me lo decía, ¿por qué le decía? ¿Acá qué le está diciendo? No, no, acá mucho más. No, Héctor, no te vayas, reglese yo, ¿verdad? Y ellos, dale. Y eso me decían, es increíble cómo... O sea, yo no entendía, pero entendía, porque estaba bien, pero... Yo por la tonalidad le decía, ¿verdad? Porque es tan poético el guaraní, ¿viste? Que es increíble. Sí. Y subtítulos escucháis y comprendes perfectamente lo que están diciendo. Es lo que yo les decía cuando en la avant premiere, en el cine, el guaraní era impactante, ¿verdad? Porque estaban ahí los subtítulos, todo. Pero una palabra en guaraní generaba una reacción espectacular, ¿verdad? Sí. Era genial ver eso, porque además el 90% está en guaraní, prácticamente. Los primeros capítulos de casi están guaraní porque toda su infancia, y es en Villarrica, entonces, claro, ahí... Pero genial. Y, Juanca, de esos tres meses que hablan, ¿cómo ustedes fueron analizando y decidiendo qué era para un guión? Porque hay tanto en la vida de una persona que ahí está al ojo también de quién dirige y quienes están al frente de un proyecto como para decir, esto es parte de un guión. Esa conversación de la mamá con la abuela donde falta la comida en la casa y donde solo comía Marilina, por ejemplo, las hermanas, es así algo impactante que uno dice, bueno, esto no puede no estar recreado de alguna manera. Pero después, ¿cómo van seleccionando todo lo demás que sí merece estar ahí? Sí, dos cositas son importantes de resaltar acá. Uno es, claro, tenemos un equipo que investiga y después tenemos una charla de guión donde estamos básicamente todos, está Sergio Colmán, su equipo. Diana, Lautaro. Diana, Lautaro, ¿verdad? Almo. Güellos, el director también, ¿verdad? Donde ahí discutimos qué puede ir, qué no. Pero aparte está el tono, ¿verdad? Porque hay partes que por ahí en un tono pueden ser extremadamente tristes y hay que cuidar mucho eso. Porque la parte, por ejemplo, cuando Marilina con su mamá y su hermanita se van, eso pasó realmente, que se van a buscar mandioca en la noche. Encima Marilina nos contó que llovía esa noche. O sea, en la lluvia se fueron a buscar mandioca porque no tenían que comer, ¿verdad? Entonces, Itana me dice, ¿cómo hacemos para que el tono no sea tan lastimero, tan así? Claro, telenovela. Tan telenovela. Tan dramático. Tan dramático. Y eso se cuidó mucho en toda la serie, ¿verdad? Porque hay momentos muy, muy dramáticos, ¿verdad? Y nosotros pensamos diferente, ¿verdad? Nuestro humor, nuestra manera de... Claro. Sobre todo en los chicos, ¿verdad? Los chicos no perciben todo el drama que hay alrededor y tratan de estar bien todo el tiempo, de divertirse. Todo es una aventura. Y eso se refleja perfectamente en la serie. Y es un equipo que está detrás. Realmente, nosotros tuvimos un equipo maravilloso de guionistas. Nos peleábamos todo cuando estábamos escribiendo el guion porque estábamos todo... Yo no estoy de acuerdo de esto, pero tal cosa. Había una... Por ejemplo, Patricia era... Se peleaban, ¿pero te acuerdas Juanca que le pegaba chicle? Ah, sí, cierto. Que era toda una cosa que estaba en el segundo capítulo que finalmente quitamos porque era muy complicado. Y Diana decía, yo quiero que esté eso. Yo quiero que esté... Porque ella contó que se peleaba así a tongazo, ¿verdad? Claro, y eso también a nivel de valor de producción decimos, bueno, esto es complicado hacer o esto es muy caro, entonces vamos a quitar y vamos a poner esto, ¿verdad? O sea, es un ida y vuelta, ¿verdad? Pero da gusto, la verdad que es fascinante. ¿Cuándo se dieron cuenta y qué potenciales identificaron? Porque uno en una historia dice, esto tiene mucho de algo popular, representa mucho a nuestro pueblo. Sequera decía el otro día, nunca nos vimos tan reflejados como paraguayos en una historia, probablemente. ¿Qué potenciales encontraron? Y después de ese tiempo de investigación dijeron, sí se puede hacer lo que se pretende, sí podemos contar la historia de Marilina. Porque puede haber mil historias. La historia de Pito, yo les puedo decir mañana. Y puede tener componentes espectaculares. Vamos a hacer... ¿Verdad? Claro. Una cortita. Pero no quiere hacer tras que ella. ¿Qué encontraron? ¿Qué encontraron de potencial? Sí, o sea, lo primero que le preguntamos a Sergio y a Diana, que después de venir la investigación era, da para ocho capítulos. Da para... Y me acuerdo que Diana dijo, da para... ¡Ay! Tres temporadas. Todo intento de violación. De novio que le engañó infiel. O sea, de todo, ¿verdad? Y eso fue realmente... Claro, porque a nivel de relato, porque lo que nosotros queremos es que la gente vea. ¿Verdad? Entonces, si es algo aburrido, ¿verdad? Si uno tiene... Y después, sí, nosotros metimos cosas. O sea, por eso está basada en hechos reales. Pero nosotros metimos algunas cosas. Hay villanos, los villanos son más villanos de los que... Bueno, no se dan sin más, pero... No, no, no. Hay villanos... Hay un villano que es villano. Pero hay villana, villanito... El conejito de Paco al lado. Vean la cara con que dicen. El corazón te salió. Nadie sabe de quién estamos hablando. Así que no se preocupen. Es ficción. Es ficción. Bueno, pero eso nos convenció. Que se iba a sostener. Y que cada capítulo iba a tener un comienzo, nueve desenlaces y un final que te... Yo les cuento a Juanca Edita, con Esteban. Y yo hago la parte de controlar la postproducción de sonido porque me gusta mucho la música. Y yo me voy a ver cada capítulo. Juanca está en el 8 ahora editando. O sea, estamos justitos. Estamos ahí. Y se hace todo lo que es color. Se pasa un proceso color. Después todo lo que es subtitulado. Después la música original, la postproducción, Foley. Todo se hace en paralelo, ¿verdad? Y yo cada que me voy a ver el final de un capítulo me quedo así. Le digo, Juanca, qué... Y ahí lo que le dije a Juanca. Me acuerdo que le dije en 7 cajas también. Qué espectacular que estás, Juanca. Porque... Y eso hace tres meses. Esto va a explotar, Lege. Esto es espectacular. Sí, ya explotó. Porque cada final de capítulo es espectacular. Sí. Entonces, va a poder ver desde dos líneas. Yo siempre le digo, puede ver una mamá del colegio Gued, del colegio Mi Hijo, que va a ver por el relato, por la historia y también porque siempre te dice algo popular. Sí, es popular y eso le llega a todos. Sí. Por todos. O sea, porque... Es universal, como dijo Lege. Exacto. Totalmente universal. Por cómo está relatado. Sí. O sea, esto puede subir a una plataforma, por ejemplo, está en condiciones de... Así como 7 cajas, hay que decirlo, 7 cajas nos abrió un espacio enorme. O sea, ese fue nuestro buque insignia para entrar en el mercado internacional. Fue un éxito que nadie se esperaba. Esto puede llegar a meternos, por ejemplo, en el streaming, en la televisión afuera. Porque no importa que esté en guaraní. El tema es que la historia sea universal. Sí. Y que sea... Y que dé gusto verla. ¿Verdad? Una buena historia es una buena historia. No importa si es de China o de acá. Claro. Yo creo que sí. Yo creo que tiene todas las... Sí. ...condiciones técnicas y de interés. Yo creo que no nos puede contar nomás. Técnicamente. Bueno, técnicamente sí. Yo creo que está. Incluso se hicieron con tres cámaras. Se hizo a tres cámaras el 90%. Ah. Entonces... Y hay escena acá dentro, que era lo de baila, la academia, qué sé yo. Eso era más nueve cámaras. Porque eran las cámaras del canal, que eran seis, más las nuestras. Ah. Con razón nos salió tan espectacular cuando hicimos acá. Cuando nos hicimos con ciego. Con otra cámara nomás teníamos. Nos hicimos con las nueve. Tiene muchos compañeros que están acá. Sí. La chica, la grúa, todo. Estuvieron con nosotros en... Salen la serie. Salen, salen de ellos. Y ellos estuvieron con nosotros acompañándonos en todo. Acá el equipo del canal estuvo muchísimo en todo lo que es el baila y todo. A triunfarte Cintia en la serie. ¿Vas a triunfar también Cintia en la serie? Sí. Ah, mirá. Cintia, ¿eh? Cintia hace de Cintia y nadie le cree. Vayan pidiendo el autógrafo, ¿eh? Porque después ya la van a ver en call y otras cuestiones. A ti le van a ver. Lo respondiendo a la plataforma, es que el tema de lo que tiene es que evidentemente Marina cantaba muchos covers. Entonces tenemos muchos compromisos con música, pero igual eso estamos viendo. Porque es un aprendizaje también para el canal y para nosotros. Pero yo creo que tiene muchísimo potencial porque yo creo que es lo que vos decías. Es la historia de Cenicienta. Claro. Que hizo realidad sus sueños y es que nosotros tenemos que resumir en algo. Y yo creo que la gente va a ver. Es más, yo creo que el guaraní le va a hacer súper... Que uno quiera ver, ¿verdad? Porque sonoramente... Y tiene música paraguayas hermosa también, ¿verdad? Que van... O sea, en el primero ya escuchamos porque van a ir escuchando más y teató Piri, ¿verdad? Vos también lo escuchaste desde el 2. Es bellísimo. Así que yo creo que es re. Es más como canta la marininita. La marininita. La marininita. Lo haz las dos. Liz canta una belleza y... Sí, Liz cantó acá con nosotros la semana pasada. Impresionante. Vos sabes que cuando hablaba el otro día con Liz, me venían cosas muy parecidas a lo que había, el fenómeno que se había dado con Lali González. Si bien no hay que comparar y cada una tiene una carrera diferente, cada una ya tenía de alguna manera un recorrido de un camino. Hay películas o series que te dan un impulso si vos aprovechas esa plataforma. Exacto. Y creo que pasó con Lali y contaba Lisma, las puertas que Lali abrió con eso al irse a Argentina y visibilizar a los paraguayos fue enorme. Y supongo que también van descubriendo ustedes en ciertas series o en rodajes, como en el caso de esta serie en particular, que hay potencial de otra gente que puede ir también siguiendo ese camino, ¿verdad? Así mismo, ahí acá, en esta serie, aparte de Lisma, yo siempre voy a hablar de la familia Rincón 2. La familia Rincón 2 es impresionante. Son para mí todos actores de exportación, perfectamente. Yo te digo que no tenemos... Uno necesita el paraguayo, es la oportunidad. Lali mostró eso, Nico mostró eso. Eso nomás. Y no sentirse, no achicarse. Nada más necesitamos nosotros. Yo me acuerdo que, no sé si por ahí Axel Cuchevá, que está viendo que es un súper director de Argentina, productor de Argentina en 1985. Me decía, Tana, muéstrame con usted el guión del tercero. ¿Verdad? Porque ahora voy a hacer... Sí, es muy bueno, pero nosotros somos mejores directores. Tana. Pues yo le digo, en el fondo somos re inseguros. Pues yo le digo, pero nosotros somos mejores. Llegó el catering. Yo vi. Llegó el catering. Ah, y si tú no es anguchito. Ah, claro. Esto nosotros hacemos en el cine, en el teatro. Estamos grabando el catering. Acá les voy a hacer. Gracias, gracias. Increíble. Claro, esto es una producción. En el corte vamos a comer. Tenemos un chef. Tenemos un chef, el español. Es un sándwich, jamón y queso. ¡No! Es un sándwich, jamón y queso. No es cualquier queso. Es un sándwich, jamón y queso. Es un sándwich, jamón y queso. Es un sándwich, jamón y queso. ¿Dónde está la lonchera? No, toma un sándwich, no. Eso se llama... ¿Qué es? ¡Dani Chef! Espera, espera, vamos a ver. ¡Dani Chef, el españolísimo, el chef de la telecocina en tu casa! Che, ¿y qué hiciste, Dani? ¡No! 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 Venga batman a comernosque los sándwiches! ¡Venga Batmán, las grandes producciones! Así, Juanca, las grandes producciones, ¿no, hay tiempo de una comida muy elaborada, se 4, 20, 153. Dani, querido, impresionante. Qué bueno, Dani. La próxima vamos a comprar a la quinta. ¡No! Es espectacular, Dani. Seguro que yo... Sí, sí, sí. Uno ve, obviamente, a una gran cantidad de actores. Vos hablabas de 73 jornadas. 73 jornadas. ¿Jornadas? Jornadas, jornadas. ¿Qué implica una jornada? Como para que digamos, bueno, 73 es esto, básicamente. No, una jornada son 12 horas de trabajo, generalmente. ¿A veces más? A veces más, a veces 16, 18, llegamos a 18 realmente. ¿18 horas? Sí. ¿Grabando? Sí, grabando, sin parar. Porque a veces depende de la locación, depende de la cantidad de gente que tenemos, porque hay que tratar de la mayor cantidad de escenas por día también, entonces, eso. Y depende del tiempo también, ¿sí? Claro, claro. Porque cuando empezaban a grabar en la casita, esa, llovía y se fueron al mazo. Exactamente. Llovía y no se podía grabar y llovió muchísimo octubre. Nosotros nos teníamos ese 48, nos trazamos porque llovía. Pero aparte grabamos a tres cámaras, que no eran estudio como González versus Bonetti. Nosotros realmente, ahora puedo decir que, mío, metimos la pata con nuestra proyección. Porque pensamos que iba a ser, claro, era multiescena, así no había la casa, eran tres cámaras, todavía no tenían que adaptarse los chicos a cómo hacer los planos. Juanca también pensaba, de verdad, que te lleva un tiempo, llevó como 10 jornadas por ahí. Miriam y ya Santi, cuando te hacemos el presupuesto original, no ves lo que originalmente era. Claro, claro. Así mismo, Miriam decía, pero así es. ¿Pero por qué así Miriam y Reina? Pero... Nos comienes al revés, nos corta la mitad. Originalmente. Lo imaginamos, estrellas, pisos... ¿Por qué te parecen que ahora tenemos sándwiches de jamón? ¿Qué es eso? ¿Cómo está ahora? No, hijo, le puse el españolísimo, hay que pagarla, sí. Muchos frutos de mar. Sí, frutos de mar. No, Luis, imagínense que al principio queríamos encontrar una casa que se acomode más o menos lo que creo que la casa de Marilina nunca se encontró. ¿Y construyeron una? Sí, se construyó una. Entonces se construyó y fue fantástico porque era la... O sea, no la misma dimensión, pero era exactamente igual. Más grande se hizo, imagínate. Porque teníamos que entrar con las tres cámaras, la familia, que es numerosa, o sea, era imposible... Cuando hicieron su casita, no pensaban en ellos las cámaras. No, no. ¿Y te acuerdas que llovía? Una vez llovía, estaba Juanca que me mandaba fotos, yo justo no llegué todavía y me hizo Juanca pensar que esta era la realidad de ella. Claro, claro. Porque nosotros estábamos, ellos estaban todos así y no tenían ni piso, ¿verdad? Claro, estábamos esperando grabar y entraba el agua así por la casa y todo con las cámaras así atacando para que no se moje. Y me dice Juanca, esta era su realidad tan increíble. O días que no teníamos luz, entonces bueno, vamos a grabar sin luz y bueno, vamos a acomodar la escena a no tener luz, ¿verdad? ¿Cómo fue la reacción de Marilina cuando encontró esa réplica de lo que era su casa? O sea, yo supongo que para ella habrá sido un momento de muchas emociones otra vez el vivir todo ese relato de lo que le pasó. Ella, yo creo que sigue como... Yo le veo a ella muy... Cuando se fue a la casa, evidentemente se emocionó, lloró. Y yo justamente le miraba, ella, ¿verdad? Ella estaba... Ella tiene una dignidad, tiene una cosa de decir, esto yo logré y sigue siendo muy humilde y muy buena, ella es muy buena. Estaba con su nenita y recorría, ella como una criatura y le decía, mira, así era. Y estaba en una mezcla pobrecita de mil cosas muy fuertes. Porque copiaron todo. Sí. Estantes, ¿Dónde estaba la cama? ¿Dónde estaba la ladera? Todo está copiado tal cual. Y tienen distintas épocas, ¿verdad? Que eso, Jessica Toro, que fue una directora, era una capa. Una capa, una capa. Es la primera época de niña, era la pobreza absoluta. Y después, ya cuando ella empezó a venir acá, ya tenía mejoras, ya tenía una ladera, ¿verdad? Pero una de las cosas, por ejemplo, es que siempre su ladera estaba vacía. Fíjate más que ella, incluso en la academia, que se llama el instituto de acá, ella, hay todo un tema con la comida, porque ella no tenía para comer. Entonces, ella siempre llevaba todo, ¿verdad? Cuando ganó la academia, dice que lo que más llevó ella era comida a la ladera. ¿Qué? Barro. O sea, todo el mundo llevaba la tele, microondas, qué sé yo. Ella llevó comida, ella agarró una bolsa y llevó comida. Ella es súper consciente de sus raíces y respetuosa de sus raíces. Súper consciente, súper consciente. Es una nena, una chica muy buena. Y muy meritoria por eso mismo, El sabor de la historia es que es real. Ella es real. Ella, y más sigue hablando así, ¿verdad? Eso es lo fantástico. No se convirtió en otro personaje. Y te enamora, imposible que no te enamores vos de Marilena cuando la conoces. Porque nosotros podemos reírse porque nosotros nosotros conocíamos porque yo decía, ¿verdad? Y yo creo que esto cuando vean la serie. Nosotros conocíamos al personaje. Claro. Entendé cuando ve su historia y que demasiado merece ser contada la historia anónima de alguien que... Te digo porque a mí me ponen de todo en las redes, ¿por qué no se hace de Mangorí? De Berta Roja. Y yo le digo ¿por qué? Ya hicieron de Mangorí. Ya hicieron. Ya hicieron. Ya no le respondo más, ¿verdad? Una peliculaza hicieron. Y ahora es tipo telecomio porque esto es que por una cuestión publicitaria hicimos alguna escena. Entonces yo quiero decir, no es telecomio, no es documental, es Marilena la serie. Tienen que ver nomás, ¿verdad? Tipo... No, es... Tienen que ver porque si no es imposible explicar, ¿verdad? Pero además, yo... Si ella reconoce de dónde viene y qué sé yo, pero digo lo de revivir todo aquel momento, también es una decisión muy personal que el país vea todo lo que tiene que ver con su vida personal, sus noviazgos, o sea, no sé hasta dónde ella se abrió en aquella charla como para contarles todo. El otro día Lismas nos dijo que inclusive tuvieron charlas con ella como para reafirmar ciertas cosas, a ver si eran así o no eran así. Eso también es toda una decisión. Sí, de abrir. ¿Puso algún límite y dijo de esto no o fue una charla absolutamente abierta? ¿Te acuerdas del papá? En el guión 5 ya estábamos. Sí, sí. ¿Qué pasó? No, que estábamos en el guión 5 y nada, originalmente la historia era donde el papá vivía con ella, ¿verdad? Y después ella vino, nos apartó y nos dijo realmente papá no vivía con nosotros porque mi mamá ella no podía contar porque cuando ella le contó a Diana y a Sergio estaba la mamá enfrente y era una cosa que a la mamá le duele. Ella le cuida mucho a su mamá y sí, ¿entendés? O sea, es como que entonces era tipo guión 5 allá, ¿verdad? Y el guión uno era esperaba un poco, o sea, ¿cómo es? Tenemos que replantear todo. Tenemos que replantear todo, ¿verdad? Y después ya. Pero era también decirle a Marilina habla con tu mamá, pedir permiso, ¿qué se puede contar? ¿Hasta dónde se puede contar? Porque obviamente también es el respeto de la privacidad del otro decir, bueno... Pero es la realidad en medio de Maraguay. Claro, no sabemos, pero viste que también hay una cuestión humana que vos decís, bueno... porque después de que se cuente no querés, claro. Pero la verdad que ella fue muy... Exponer su vida, desnudar a su familia. Vamos, en televisión. De hecho, hoy veíamos en el capítulo estreno el momento en el que lo entierran al papá y ella sale corriendo. No sé qué tanto era irrealidad, qué tanto era ficción, pero realmente era una escena súper fuerte. Sí, sí. Súper fuerte. Y ella se emocionó mucho. Yo le veía a ella que estaba en nuestra fila, estaba reemocionada. No tiene momentos así hermosos. Cuando nos contó, eso nos contó a nosotros, ¿verdad? Ese tema cuando ella con su mamá, su hermanita, estaba enfrente al velorio, realmente es muy fuerte. Mirando desde lejos. Mirando desde lejos el entierro al papá porque no se podían acercar. O sea, es muy fuerte y es muy Paraguay también. Es muy Paraguay. Es muy Paraguay. Eso cuando te dicen, por ejemplo, ¿por qué no haces mangoré? Es que no es un homenaje. Exacto. Es una historia. Sí, sí, sí. Es una historia que vale la pena hacer contada. Así mismo. Es una historia que une a miles de familias. Es la historia del país. Así mismo. Era contada a través de las circunstancias de una familia en particular. Así mismo. Tal cual. Yo quedé impactado el otro día con la versión radio porque me tocó escuchar por Monumental, pero después veía lo que fue siete cajas llevadas al cine para personas con discapacidad visual. Qué bien, Che. Impresionante. ¿Cuándo la segunda parte de siete cajas? Serían catorce cajas. Siete cajas y media. Siete cajas y media. Una versión infantil. Siete cajitas. Siete cajitas. Hacemos la pausa, venimos enseguida. Vamos a comer el sándwich y ahora. Sí, adelante, por favor. Me gustó el sándwich, ¿eh? Andy. ¿Qué cosa? Andy. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No es cualquier sándwichito, hermano. Por favor. ¿Qué tenés en las manos, Fito, acá? Que lloren. Lloramos también. Lloren todos. Júntense, júntense como hermanas. Lo más importante es que estemos todos juntos. Lloren, lloren todos. Le sale bien, Aquito. Esta escena, no podemos decir, pero está en la promo. Sí. Esta escena, la mala la hace mi ídola máxima Leticia Medina, que actúa súper bien. Y es, creo, la escena que todo el país vio. Porque vimos en directo, vimos en vivo lo que ocurría. y esto nos trajo Lisma con Jazmín la semana pasada, el guión que ellas, bueno, ensayaron, participaron. Fito lo que en otras palabras está diciendo es que nos trajeron ustedes. Exactamente. Acá se está en realidad. Ella te da una página, nosotros te damos el guión. Yo siempre dibujo con los guiones, fue nuestro guiones, siempre dio mis dibujitos. Están con los dibujitos de tal escate de joder. O sea, ese es el original. Sí. Original. Con la cosa de Juanca también con su... Algunas acotaciones de cámara técnica. Está bien guardado, Nando. Que así se perdió la foto medio desnuda de Lorena Arias y nunca más. Ahora, lo que quiero saber es en medio del guión qué significa acá empanadas. Porque en este capítulo hay empanadas, la venta de empanadas que van a ver. Después hay la pesadilla que es increíble. Marilina versus Patricia. Hay música, está todo el elenco rincón 2. Sin spoilear, por favor. ¿Por esas cosas hay? Sin spoilear. Pero mira lo que es. Espectacular. Esto lo tienen que firmar Tana como Juanca. Sí o sí, uno tiene que firmar. No, 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 no. No, no. No, pues. Justo el mayordomo otra vez. Justo el mayordomo otra vez. A ver, si nos firman. Y trajimos dos cosas que son muy simbólicas en nuestra vida. La trilogía, que son nuestros cortos que se veron poquísimos. Bueno, Juanca es su primer la clase de órganos, Juanca me ha hecho muchas cosas yo di esa y bueno la trilogía nuestro primer corto junto se llama Artefacto y me da necesidad que era una piragada que tomaba y le dije ¿vos estás loco? ¿qué? le dije yo y bueno después hicimos nuestros cortos Nueva York también están acá y 7 cajas por supuesto que bueno es como para reunirnos acá en el departamento y ver sí tenemos que regalarle un reproductor de 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 la gente pues piensa que así nomás uno hace las cosas y fueron muchos años tenemos 33 años de trabajar juntos y Juanca ya ya era un capo cuando yo empecé a trabajar con él es mi gran maestro para mí es Juanca el realizador más importante que tenemos en Paraguay realmente el director más importante y siempre voy a decir y nada y yo creo que no diga eso le digo no quiere él pero o sea es como que imagínate pasar de acá a es un proceso te lleva a un proceso entender cosas probar cosas equivocarte y meterle pata y y así pues yo creo que la tele nos ayudó mucho o sea ser Gonzalo el hecho de producir a esa velocidad y estar en contacto con el público eso te da como otra mirada el ritmo de la televisión es totalmente distinto de verdad porque de repente uno vive como muy separado de eso y realmente el público es el que te da como el sabor exacto de una ficción ella nos firmó Juanca ahora nos firmó con siete cajas no hubo pirateada que la gente respetó y no pirateó siete cajas si vos sabes que en el mercado cuatro había un cartel viste que había un lugar donde se vendían todas las había un cartelito que yo tengo una foto donde decía acá no se vende siete cajas carajo fue muy emotivo eso la verdad que respetaron la única copia pirata salió de Argentina porque habíamos enviado un festival de Rosario y nosotros pillamos por el tema de los subtítulos por el tipo de los subtítulos y entonces de ahí salió ahí filtró pero por suerte fue mucho tiempo después del estreno o sea que entonces es como más controlada digamos dicen que quienes hacen arte tienen que estar motivados para hacerlo o sea no es que mañana uno le puede llamar a Juan Catana y a los que actúan o son parte de esto y decirles quiero para mañana un producto tiene su tiempo y el tiempo no solo guarda relación con la artística sino que guarda relación con las emociones de uno mismo también ¿cómo lo manejan ustedes? ¿también sienten de esa manera o llega un momento en el que uno dice esto es más allá de nuestras emociones tiene que salir como salga? una mezcla ¿verdad? sí totalmente a veces la presión a nosotros son profesionales también si le contratan mañana le llaman de Hollywood y le dicen ¿qué necesitamos en un año las películas? evidentemente la pasión siempre decimos que es el ingrediente más importante o sea vos te das enseguida cuenta cuando algo está hecho con pasión pero también pasa que obviamente imagínate 12 horas de grabación cuando repetiste 20 veces algo son las 8 de la mañana ya tenés que entregar tenés que salir y veces que tenés que terminar la escena y por ahí en el famoso en edición se va a arreglar y yo soy el que edita entonces Dios mío yo le digo a Tanda que pensé a veces hay capítulos que dicen no, este en edición se va a arreglar desastre lo que callan los editores desastre no es cierto no es cierto el mismo la otra vez un final con unos músicos no voy a decir obviamente verdad y Tana le hizo actuar a uno de los músicos y era el final desastre sublínea Dios mío Tana no puede terminar así le digo ¿qué me dijo hago acá? en edición se va a arreglar muy bien decimente muy bien sí pero le quité la línea y busqué otra parte no en edición se va a arreglar y quedó maravilloso me acuerdo me acuerdo Zuni en Río de Fuego la felicidad que hicimos Zuni le costaba y había quedó tan espectacular lo que hizo Juanca porque estaba Juanca que ella tiraba en cámara lenta yo le digo Juanca ¿dónde quitaste? era así tron tron y el yacarilla giraba para la época era un boom ¿verdad? ¿y cómo era? ¿quién le llamó? Zuni le llamó Arnaldo Andrés que era el director porque tenía que entrar y ella estaba pero estaba jugando en el agua que se Zuni y ella giró nomás pero era pura casualidad ¿verdad? y creo que quedó y lo mejor el bebé evitado y dice que buen actor el editor tiene que tener como un cinturón ahí donde tiene toda la magia impresionante imagínate cuando tenemos las nueve cámaras revisar todito las nueve durante una locura y vos vas eligiendo que pones claro de acuerdo trabajas haciendo como un puzle ¿verdad? porque la gente no sabe cree que se filma toda la historia así como está son pedacitos y después vas armando ¿verdad? y realmente un editor puede hacer que alguien sea buen actor ¿te jura? y si no te quiere ¿sí? y si no te quiere acá a mí me hacen el boicot acá es tu última escena claro alguna escena y la editora fue tu madre salió cualquier cosa genética no hay cuanca que te arregla bien el médico el médico le dijo señora es lo que conseguimos pero el editor se va a arreglar un poco cuando se llama y ya estamos doctor Manegle no pero vos sabes que pregunto nomás esto porque el otro día estábamos hablando de cuánto evolucionó el cine ¿verdad? y me encantaría preguntarle a ustedes con qué ustedes sienten que el cine pegó el gran salto acá a nivel local siete cajas quizá nosotros creemos que sí nosotros creemos que la expansión que tuvo después fue enorme y eso regó a otras producciones también y cuando crece la industria crecen todos ¿cuál es el elemento que ustedes dicen acá tenemos que mirar se dio un salto importante? me miras yo creo que no es una sola película yo creo que son es una seguidilla de cosas o sea yo siempre digo siete cajas estrenó después de libertad libertad ya había hecho un buen número de espectadores libertad boludo entonces es como que de verdad ayuda y el oficio o incluso el hecho de que la gente vaya a ver una película paraguaya llegar me gusta y elige la siguiente ¿verdad? o sea va creando el ambiente digamos totalmente o la credibilidad también porque hay veces donde no las películas paraguayas son aburridas o no las películas paraguayas están mal hechas o no entonces es como quitarle ese mito y decir andate a ver pero hay como puntos de inflexión creo que son siete cajas las herederas para mi creo que son así puntos de inflexión hamaca paraguaya y cuchillo de palo y hamaca yo creo que fueron muy importantes antes que marcaban cosas sobre todo que se empezó a escuchar pero una cosa que si quiero contar es que cuando íbamos a tener siete cajas me acuerdo que estábamos con Richard y Vicky hablando y decíamos si el tema apoyo a lo nacional estaba y nosotros dijimos no, no es apoyo a lo nacional te va a gustar porque va a estar buena no es más apoyo a lo nacional entonces eso es lo que tratamos de romper con siete cajas te va a gustar entonces empezamos como a trabajar ese concepto de que va a estar bueno te va a involucrar te va a gustar sea por la historia o sea por los personajes ¿qué pasa con Marilina? exacto o sea no es que tenemos que ver la serie porque es paraguaya exacto te tiene que gustar o no así mismo ¿y ustedes sienten que hay una conversación diferente ya con la gente del exterior respecto a el cine paraguayo o la industria del audiovisual en Paraguay? totalmente cambió mucho cambió la percepción cambió pero nos falta todavía somos todavía eso va a decir la Al y Mico están en Argentina somos todavía como que yo creo que falta todavía que somos el último orecón del talo tenemos que invadir más porque nosotros lo que tenemos son escenarios que nadie vio historias que nadie vio actores que nadie vio por eso siempre yo digo una oportunidad nomás es lo que nos pasó cuando fuimos con los buscadores a Los Ángeles con el presidente de la academia que realmente el presidente de la academia fue fan nuestro él fue nuestro así Dios mío ahora y nos sentamos a ver con el capo máximo de Sony él tenía 10 minutos y vio 20 minutos de tiempo y bueno gracias a él se compró y se vendió entonces y él nos decía solamente necesitan que se les vea pero vaya que eso es un mundo que tenés que quedarte ahí o sea no teníamos la posibilidad de quedarnos y nosotros no queremos ir o sea no queremos estar acá no irnos o sea acá y construir desde acá y por eso también quiero comentar que tenemos Cine Tía ya que estamos acá que Cine Tía empieza en agosto Tía tiene 14 años de formar actores tu nena está ahí también y tu nena también estuvo y ahora bueno este año en agosto estamos probando el tema justamente cinematografía porque sentimos con Juanca que necesitamos directores porque es dirección y yo son los dos pilares que queremos transmitir y decimos con Juanca eso es lo que vamos a dejar que haya más gente que se forme ahora en esta experiencia nos dimos cuenta que se necesitan directores y guionistas urgentemente para toda esta historia que tenemos para contar sobre todo yo creo que guionistas creo que es una gran debilidad o sea tenemos buenas historias pero hay que saber contarlas y primero hay que contarlas en el papel escribiendo así mismo es quiero hablar de personal porque llegó el pack whatsapp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero igual conectarte al whatsapp activa tu pack whatsapp ATR por mil guaraníes para estar siempre conectado seguí ATR con personal conexión total o sea que me quedé pensando hace rato y decían 33 años hace que están juntos trabajando si como hacen para la convivencia profesional nosotros con Luis ya no lo podemos ver no son ni 5 años no se me aguanta estamos con terapia si no lo matamos como hace Juanca hace terapia yo soy la pita en la relación pobre Juanca nos respetamos mucho nos admiramos mucho los dos y fue un proceso o sea a veces nos peleamos también a veces nos estamos de acuerdo y que se yo de todo pasa pero pasamos mucho proceso algo que siempre intentamos es que la gente no se entere de la pelea no porque cuando estamos grabando por ejemplo o no estamos de acuerdo y no crear ese ambiente tenso de que te peleas enfrente de la gente que quise yo no me se tira la semana pasada hubo acá una pelea en vivo por la semana pasada si por este sillón si nos peleamos con Pito por la silla nos peleamos festadas todo todo hubo acá pero nos arreglamos otra vez los premios ayudan los premios ayudan a ver ustedes acá con los cortes ya tuvieron premios los premios ayudan digamos a continuar a que se les conozca mira que buena pelea que tuvo buen premio claro los premios los cortos no se si tanto evidentemente te conocen pero es otro mundo los cortos lo que te ayudan es a que vos practiques tu relatos te vayan conociendo los premios con los largos si ayudan osea tienen construcciones un antes y un después para nosotros fue super importante y lógico pero siempre cuando 10 años atrás era así tipo Dios mio los Oscars los premios vos sabes que ahora no se si ya es la que nosotros decimos con Juanca nosotros nos hallamos haciendo osea te juro que esas jornadas de grabar con los chicos y de estar ahí eso es el premio realmente para alguien que ama hacer esto si vos haces algo porque te querés ganar premio y eso y ser alguien no se si eso es a mi el premio más grande es cuando viajas al interior y te vas en ese lugar así más perdido y de repente a mi me de repente nada me perdí no me acuerdo de verdad en donde y le pregunté a una persona que estaba en una esquina y me dice vos sos Shambory verdad y me dice 7 cajas eso a mi me emociona porque eso significa que llegaste que te conectaste o que lograste que se conecte la gente a través de algo que hiciste vos yo me voy por la calle y me dicen Pitu Willy Franco como andas Benicio así me pasa y yo me voy vos Sofito Cabral ahí mismo llegaste 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 pero en ese trabajo de 33 años que notas que finalmente Tana te complementa o en que vos Tana notas que el te complementa por eso son ustedes desde el equipo yo creo nosotros somos dos grandes inseguros yo creo que de verdad entonces nosotros al estar juntos es como que yo cuando dirijo sola los cortos los chicos el día yo necesito que Juanca yo ya le pasé por ejemplo que te parece yo necesito su aprobación y en mi caso como yo vuelvo a decir yo no sé si yo si no es con Juanca yo voy a hacer cine yo creo o no creo yo voy a hacer teatro no sé si voy a tener la fuerza pero él sí o sea él nomás es humilde te va a decir que yo la llego con los actores pero él es un súper director de actores él es Juanca es cine en todo su ser así de la punta hasta la punta él es una tiene una ¿cómo era? hace una cámara y dibuja todito ¿entendés? y a mí me da rabia le digo vamos a improvisar nomás y le digo ¿verdad? y él me dice no, no, no vamos a vamos nomás por seguridad y dice tal cual es tal cual es entonces es como que claro porque lo que pasa es que después tiene que editar tiene que editar igual vamos a improvisar la historia yo tengo que editar pero decimos si no le da eso no, no por seguridad a mí me impresiona de verdad yo siempre digo igual editando a veces yo miro la puesta de Tana y me quedo de verdad es admirable el trabajo de Tana a nivel de de coreografía con los actores de buscar la verdad de encontrar el tono eso es un arte impresionante ¿verdad? entonces es como entonces es como si hiciera lo que yo te digo sería pero eso la verdad que perdón Juan no, no por favor hay huella acá falta huella o sea huella y huella en cine ¿cómo están viendo? en este momento hay una revolución hay una huelga de actores la huelga de los editores el tema de la inteligencia artificial la inteligencia artificial el equipo y sin embargo todavía yo en este fin de semana le lleve a mi hija a ver Barbie que no es una película de niñas es una película donde utilizan la Barbie para para hacer una serie de ironías sobre la realidad ¿verdad? pero ¿para dónde ustedes creen que va al cine? porque algunos que pensaban esto va a morir con el tema de la pandemia ¿vamos a vernos más en el streaming o va a ser siempre la gran pantalla y contar historias? yo no sé justamente eso todo el tiempo pensamos porque ¿qué pasa ahora? está la inmediatez ¿verdad? ¿vos ves? en la plataforma de vestidito ya una quiere ver todo 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 ahora yo creo que va a pasar nada con Marilina que la gente va a querer ver y esperar esa semana ahí la inmediatez entonces por un lado es generar más cosas y también los impedimentos ¿vos qué escribís? cada vez hay menos impedimentos fíjate antes no era cura ¿a qué importa? antes era vivía y ahora le pueden o sea los impedimentos cada vez son más en el siglo XXI más difíciles para la historia los impedimentos y la inmediatez ¿verdad? entonces yo creo que hay siempre va a haber una crisis desde ahí porque tenés que hacer ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? es el público ahora es un público infiel ¿ahora qué? más y más y más inmediato ¿verdad? entonces evidentemente eso genera una crisis para mí de generar por un lado bueno porque generamos contenido y por otro lado las plataformas son dictadores las plataformas te dicen esto nosotros todos no entiendes ¿por qué se te caigan está en Netflix? ¿cómo en Netflix? y es que está en otras plataformas que nos pagaron mejor está en HBO y está en Amazon y nos pagaron mejor porque en Netflix dicen no esto es lo que te iba a pagar así es está tanto ¿entendés? si es que no producen o sea hay toda una cosa ahí que por eso los grandes directores decían ellos como que dicen así vamos a trabajar esta es la manera que vamos a hacer las cosas entonces hay toda una revolución que no sé cómo se va a arreglar eso como que las plataformas son ¿se acuerdan los productores? antes en la época de lo que el viento se llevó que en realidad ellos son más importantes que los directores ellos dicen qué hacer cómo hacer cómo tiene que ser guión cómo tiene que ser el tono qué actores ellos los directores no les calienta digamos ellos son los mandamás entonces yo creo que las plataformas son eso pero lo bueno es que siempre hay como esa necesidad de ver historias eso es lo que independiente a dónde o sea no sé seguro vamos a terminar viendo en los celulares o sea imagínense la cantidad de cosas que se generan ahora para Instagram yo creo que el cine eso me pasó este fin de semana ¿no va a morir? sí yo creo que el cine no va a morir porque era la gente que iba a ver bueno una que puede ser la moda ¿verdad Barbie? pero otro que se iban a ver Oppenheimer con un director de culto una historia fuerte y encima sin todo la inteligencia artificial el tipo es artesano ¿verdad? hizo ese espectáculo a la vieja usanza como siempre yo creo que no muere el cine yo tampoco nosotros o sea nosotros para nosotros el cine ver el cine nunca es igual claro además ese hecho que vos te sentás con alguien al lado y vos percibís lo que al otro le pasa eso es eso es hermoso cuando vos estás en tu casa ¿verdad? es distinta la vida es lo mismo no se te ponen enfrente a la tele y te dicen ya sacate la basura o no sacate la basura y te dicen para la tele y te dicen no el cine jamás va a pasar eso ¿qué es eso? ¿sabes todas las cines? el único estaba ahí claro el pachino estaba por liquidar a los dos tipos ¿verdad? y te dicen ya viste 525 ese y no puedes sacar la basura no, no puedo claro ¿verdad? ¿qué hace que le maten a los dos? no el streaming ¿alguno de ustedes odia la cumbia que se tuvo que poner a hacer cumbia en ese momento? yo no yo escucho cumbia yo escucho de todo de todo escucho de todo además nosotros con mira hace 20 años que hacíamos Villa Coelchul la decisión ya empezábamos a escuchar Cachaca Cachaca que todos escuchábamos ¿qué tal te vejo lo hubiese editando ahí con Ander así esa historia la próxima la historia de Ander si puede ser a usted le gustan las historias de terror sí 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 me gusta hay algún género en el que ustedes dicen este no es nuestro género acá no no sé yo creo que en todos los géneros hay cosas interesantes yo vi en todos los géneros peliculazas y eso es lo que a mí siempre me impresiona porque a nosotros te dice que a nosotros no nos gustaría hacer terror ¿nos va a gustar? no ¿te gusta terror? a mí me gusta terror sí me gusta a mí me va a gustar terror tuvimos ya un anticipo acá antes de empezar el programa de unos cuantos y yo grabé y justo grabé la reacción ¿sabes lo que hace en el cine? en la hambre mía de Sandy gritando en 3D encima de Mofique viene a gracia en 3D tenemos marcas acá en Mofique pero no hay un género que diga acá no porque no nos gusta porque no es lo nuestro porque no yo terror no me animo ¿no? no terror no justo ahora vimos el offline de la película de terror de este chico de Hugo Hugo Cardoso el que hizo Morgue y va a estrenar su tercera película espectacular producida por René Ruiz Díaz estamos muy felices yo estaba viendo hay un canal de cable que se llama HBO Mundi que no sé pasan con los hitos de películas internacionales no solamente norteamericanas ¿verdad? y estaban en una película de terror yo no suelo ver películas de terror me aburren pero comienzan las cosas y me pareció interesante la trama y ocurría todo en una morgue y yo digo ¿en qué lugar yo conozco? y después la cosa se ponía más interesante y era la película de Hugo Cardoso ¿por qué conocer una morgue Luis? porque soy periodista he cubierto cosas en la morgue yo pensé que moriste y resucitaste en la morgue en la morgue en la morgue en la sábado que comimos en casa ¿a dónde crees? pero encima el amor el amor es real el amor es real el amor ese que vos veías así los fetichos eran claro ¿qué historia le gustaría contar? ¿alguna cosa que haya pasado acá o algún personaje que tenés ahí ¿qué gana de contar esta historia? yo sueño de Madden Lynch Madden Lynch qué lindo la historia de la calle es una locura no no cuando el agua le daba a todo eso ¿en serio? el tiempo para hacer el shopping ay ¿a qué terrorista no me lo he hecho? no en serio es una gran historia una gran historia es una gran historia va a contar es un peliculón tengo una idea también no puedo decir todavía un hecho real ah sí no, no puedo decir todavía tiene una historia tiene una historia real que es espectacular ¿qué pasó? sí pero yo creo que en Paraguay hay historias espectaculares impresionante pero de tu libro nomás lo también de tu libro hay eso pasa una serie una serie sí hay historias locales insólitas son es así no puede ser cierto no puede ser cierto la realidad superó la ficción plenamente ¿y cómo encuentran de todas las historias que tienen un potencial para contar ¿cómo van seleccionando como para decir esta es la historia? o sea ¿cuáles son los componentes que ponen dentro del análisis para decir esta vale la pena? ¿es el público? ¿cómo va a llegar a tomar? ¿es cómo somos? ¿cómo nos vemos? ¿o es solamente lo que ustedes sienten que debe ser? y punto porque supongo que tienen mil historias en la cabeza todo el tiempo muy buena pregunta pero yo creo que nada es seguro en el cine es tan impredecible lo que pueda pasar y también es como algo te dice que esto va a funcionar hay una percepción y ahí que vos sentís que decís esto me mueve algo pasa acá que esto vale vale la pena contar por eso ahora la primera vez es que alguien nos dice el tema porque generalmente en las películas Juanca es el que que va armando y va armando y que en general yo siempre le digo a los protagonistas de las películas sos vos y se te caja el niño sos vos en los buscadores es otra vez y ahora en el tercero es otra vez un chico que bueno no puedo contar tanto pero es otra vez un chico le digo sos vos otra de las películas pero yo creo que los personajes también nos inspiran mucho nos inspiran los personajes que rodean al protagonista los lugares los lugares los espacios hablar con la gente real que vive todo el día en ese lugar yo creo eso demasiado te alimenta hermoso y ahora lo que pasa mucho es que nos escribe mucho la gente yo tengo una idea yo tengo ahora me escribió una chica que es no vidente que me que como era que se dice capacidad visual y nos escriben de todo y entonces lo que hacemos ahora le digo a Juanca como no podemos atender todo pero por ahí hay una historia potente entonces ahora es como que estamos tratando de derivar a un equipo que pueda evaluar porque hay que evaluar porque hay gente que es chanta no recuerdo con nadie no la historia de Inexcess quería ser y yo voy a ser protagonista yo no podía creer Inexcess el grupo Inexcess y yo voy a ser él iba a ser el grupo Inexcess perdón me estaba viendo porque puse tan nerviosa yo le dije decime una cosa le dije yo la atajaba así atrás no porque ya le estaba por pegar ella escucha escucha y el tipo iba a ser el de Inexcess ¿qué pasa si vas a conseguir la plata? yo ¿qué? no hay amores si te vas a hacer de caja ¿te acordás? no, no, no ¿cuánto tiempo costó estudiar lo que estudiaste? no puedo decir abogadora ya vas a ver ¿qué tal doctor? toda una sola persona en el mundo no me trajería de ser presidente del jurado y yo me trajo a la altura decime si me ha una idea genial y hacer la historia de Inexcess acá en Paraguay genial nunca se le ocurrió a Inexcess porque yo le parezco dijo claro ustedes van a vivir eso cada vez más seguido con la gente que te va a llegar con una carpeta bajo el brazo y te va a decir acá está la historia y nosotros no leemos nada porque es peligroso también porque yo te mandé yo te di para que leas y me planteaste y claro entonces es como que tratamos y la gente dice yo quiero que no es que nosotros hacemos nosotros 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 no siempre producimos no es tan fácil hacer cuesta es todo una todos los astros tienen que coincidir para hacer una película imagínate seis años de que estrenamos los buscadores seis años cuatro películas en una tercera y aparte tenemos otro proyecto estamos ahí nosotros tenemos un proyecto acá que se va a leer yo siempre me quejo que en la película aparecieron ya estuvo Carlos Valle estuvo Oscar Acosta Roberto Sosa Menchi 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 el Oscar. Siempre. Con esto usted va a ganar el Oscar directo. ¿Y vos qué le decís? ¿Por qué no ganó vos el Oscar? A ver. ¿Vos lo que sé es tener que sacarte la ropa para que sea divertido? No, no. Sacate la ropa. No, acá está mucho... Acá nosotros hicimos un pequeño guión que tenemos proyectos, acá no queremos adelantar nada, pero al terminar el programa lo vamos a llegar a hacer. ¿Para ver la tapa? ¿Me hago la tapa? No, claro. ¿Me hago la tapa? No, no. Es de forma, ¿verdad? Hace rato dijeron que hay que sacar más directores, más guionistas y qué sé yo. ¿Y de qué depende eso? ¿Depende de la escuela? ¿Depende de motivar ya desde la escuela la intuición, el amor por el... ¿De qué depende en realidad? Y es la mezcla, ¿verdad? Por ejemplo, en Cinetía lo que queremos es enfocar como nosotros nos formamos, qué es haciendo, ¿verdad? Porque el cine para nosotros es oficio. Está también toda la parte teórica que es importante, no te voy a negar, ¿verdad? Pero en Paraguay hay que hacerlo, ¿verdad? Tienes que hacer, hacer, hacer y error y volver a equivocarte, ¿verdad? Nosotros creemos que ese es el camino. Y después, sí, por ahí vos querés hacer más un cine enfocado a un cine de autor o querés hacer un cine... Entonces, ahí vos te vas como con el marco teórico que le acompaña a eso, ¿verdad? Pero yo creo que es hacer, tenemos que hacer, porque hay mucho ribaje con el tema de dirección y de guión y a la hora de la verdad hay que ser concreto cuando se cuenta algo. Y más en Paraguay, donde vos tenés justito la platita para hacer, entonces hay que tener muy claro lo que querés contar. Y pongo como ejemplo otra vez Hugo Cardoso, ¿verdad? Que Hugo Cardoso encarna seno, o sea, él nunca estudió dirección, no estudió nada técnico. Incluso cuando hizo morgue no escribió una sola línea, él tenía todo en su cabeza. Y es impresionante la claridad que tiene, porque tiene una pasión que le brota, pero se nota, ¿verdad? Y eso falta. Pues nosotros siempre nos invita a veces para charlas, y te das cuenta a quien tiene pasión, te das cuenta porque el cine necesita eso, porque un proyecto te lleva tanto tiempo y tanta energía y tanto golpear puertas, imagínate convencerle a alguien de que invierta esa plata, o sea, es un proceso muy largo, muy, muy largo. ¿Les seduce a ustedes la idea de cambiarle el rol a un actor que de por ahí está en su zona de confort haciendo esto y ustedes ven un potencial como para llevarlo a otro lado o se juegan a lo seguro como él o ella se siente ahí como decente que ese es su lugar, hace esto y punto. A mí me encanta eso, a mí me encanta. Un ejemplo fue Lali. Lali. Lali que, yo realmente le prejuzgué porque a mí decían Lali, pues ella es teresiana, ¿verdad? y vino, se cambió en el baño y ella se convirtió en la carretillera, ¿verdad? Porque es una estupenda actriz. O mismo visó a Colán, Juanca, cuando hicimos a ver su boneta y hizo un personaje y después hizo del peluquero afeminado, o sea, hay gente que, pero yo creo que tiene que ser muy buen actor para tener ese... A mí me tienen muy encasillado en el papel. Sí, claro. Siempre el galán, el galán, el galán, pero bueno, Pero es un poco otra cosa, por favor. Lo tenemos bien encasillado, en el casillero lo dejamos con ella. Claro. No, pero después... Y los besos, los besos de Fito. Claro. Yo no sé cómo ustedes, si ustedes son de leer las críticas en general, digo, porque el director de cine está en ese que te escribe en el Twitter y te dice por qué le hiciste actuar a Nico de esa manera en 7K, por ejemplo. En tema hoy, todos somos directores, claro. Claro, pero finalmente es el público y cada uno tiene derecho a percibir cómo se le antoje, cómo toman ustedes la crítica. ¿Como algo que fluya nomás o como algo que de verdad les puede hacer cambiar algo que ustedes para eso están y para eso tienen oficio? Nosotros escuchamos todo, o sea, leemos todo y a veces compartimos, incluso a veces hay cierta razón, hay cierta metida de pata, re, por ejemplo, si somos conscientes por ahí la caracterización de Nico no fue la de 7K, hay cosas que de repente sí te da... En ese momento cuando haces, por ahí no te das cuenta y después cuando ves el producto si por ahí metimos un poco la pata, incluso pasa con el guión, incluso pasa con una cantidad de cosas, ¿verdad? Pero porque es un proceso a veces largo que obviamente puede tener defecto, ¿verdad? O sea, pero también no es que sostenerse solamente en la crítica, o sea, tomar lo que te sirve para seguir y para mejorar, eso, ¿verdad? Porque si vas a escuchar solamente lo malo, este glorífico te afecta, te re afecta. Sí, te afecta a veces. Te afecta porque te... Y cuando te mezclan lo personal también, cuando dicen cosas de tu vida personal. Partiste no es una sociedad que fácilmente reconozca el éxito ajeno. es así mismo. Somos bastante crueles. Todos los martes después de que al despertarnos vemos las críticas en las redes sociales y ahí dicen patitas de motocarro, muleta de isopor, de todo. Yogur de ajo. Yogur de ajo. Venga. Gracias por las críticas. Bueno, nos vamos. Juan Catana, de verdad. Gracias. Nos divertimos un montón con ustedes. Gracias. Y no sé por qué, porque nos salimos. Gracias, Juan Catana. Gracias. Gracias, Juan Catana. Gracias, Juan Catana. Se dio a la ficción. Que pasen bien. Gracias. Gracias.